Yo solamente quiero bailar. ¿Y tenés hijos? Permiso, ¿cómo te llamás, doña? Doña Nila. ¿Y cómo le retenés hijos? Tengo una niña. ¿Y cómo le retás ya tú? ¿Estás bien? Así es. ¿Estás bien? ¿No te hace caso? Es más peor, vean, más peor. Me voy a aportar. En 3, 2, 1, ¡vamos! Vamos, mira que empezó bien, ¿eh? Muy bien, muy bien. ¿Quién es su técnica? Esa soy yo. Mirá la técnica bailarina, ¿eh? Con el... Ay, doña Nila, vení pronto. Corré, doña Nila. Vamos, con el coco. Podés saltar también, si querés. Sí, bueno, a ver. Ahí está. Ahí está. Hay que saltar. El gin está complicado, ¿eh? Está complicado con el gin. Sí, hay que sacarse. Pero va un poco saltando, así tipo conejo, doña Nila. Decía nomás yo. O tipo coneja, ¿verdad? Saludos a Pablo Rubín. Avise. Ahí me gusta. Cuenta un muro. Un cañito. Ahí me gusta un murito. Esa es la actitud. Ahí está. Vamos, doña Nila. Un minuto, tres, un minuto. Un minuto, un minuto, un minuto, un minuto, un minuto. Un minuto, un minuto, un minuto, un minuto. Pero vale la pena. Eso significa 500 mil guaraníes. No, pará, no seas así, José Ca. ¡Me murió! Un minuto restante para doña Nila. Ahí está, ahí está. Yo sé que uno por lo menos, doña Nila, dale que. Vamos que. Ay, 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 yo le tenía fe. Doña Nila, alistate para el peso justo, doña Nila. A ver, hasta el momento ni una sola fruta. Tenés que ir a segundo, meteme una. Una por lo menos. No es cobardía. No, callate. ¿Quién es Nilsa? 25 segundos. Una por lo menos, doña Nilda. Yo te tengo fe. No, 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 cuidado, doña Nilda. Una. ¡Vamos! Entró ella y todo. 15 segundos, doña Nilda. No, ya es suficiente, doña Nilda, tranquila. 10 segundos, mirá que ahora justito le agarró la mano. 5. ¡Bravo! Mirá, se me fue ya. ¿Sabes qué le faltó? Un poco más larguito acá, pero yo te estoy tocando, no importa. No importa. Sí, ok, bueno. ¿Cuál es tu nombre? Julio Martínez. ¿Cómo? Julio Martínez. Julio. Julio, mirá que Paty le dice así, empieza por el pelo y después te... ¿Vas? ¿Vas? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Julio! Yo te tengo fe, Julio. De verdad. Te estás despeinando, Julio. Vamos, déjame ver. Y ahora ponemos tacho, ahí estamos. Ahí está. Bueno, primero fruta. Despeinate, Julio. ¿Está empatado con... ¿Qué lindo? ¿Qué lindo con ese peinado, amigo? Estoy seriamente pensando venir mañana. ¡Sí! A ver, vamos por la cebolla. Ay, 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 ay. Así es que el jean también acá complica la cosa. Ahí, mía, le agarró la mano. ¡Epa! En realidad los pies. Sí. En realidad la rodilla. Agarró la rodilla, es cierto. Pensé que llegaba lastimosamente, ¿no? Camaraza se está riendo ahí al costo. Después le voy a pedir a Camaraza que venga a hacer un poco de esto. Ay, amigo, fuerza. Se está riendo, burlando. Yo te quiero ver acá, que me agrazo después. Vamos por los... Un minuto ya casi contado. Ay, 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 Julio. El jean es problema, papi. Claro. Pasa que los participantes que ya están acostumbrados a esta puerta, ya saben, y vienen en short. Pero hoy tenemos torritos nuevos participantes. Me encanta. Oye, frenamos caras. Aquí en Miga de la Tarde. Cara, el rostro fresco famoso, la modelo nueva. Otros ya se recibieron de fuerza en Miga de la Tarde. Ya está. Vamos por los 30 segundos. Julio, a ver cuántas frutas logra meter. Mirá qué candidato a quedarse con los 500.000 guaraníes porque veo la cara de desesperación. ¿Son las dos o una sola? Las dos participan. Veo short party. 16 segundos. Julio, fuerza, pa. Ahí estamos. 10 segundos. Vamos, Julio. Último segundo. Dale que cuenta cinco. ¿Ya no? Te plantaste ahí. Bueno, espérame tiempo ahí. Vamos a contar. Esta fruta no llegó. A ver, contamos. Una, dos, tres, cuatro, cinco frutitas. Bien. Logró meter Julio bien. En dos minutos digamos que es flojito para lo que suelen hacer los participantes. Estaba tratando ella de zafar, pero es tu toca amiga. ¿Cómo te llamas? Karen. Karen. ¿De dónde venís? Villa Elisa. Villa Elisa. Muy bien, Karen. Bollercito especialmente para agarrar muchas frutas. Dos minutos. En tres, dos, uno. ¡Vamos! Ahí está Karen. Ahí, Karen. Ahí, 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 Karen. Vamos por la siguiente. ¿Qué dijo Karen? ¿Singla? Que si... Que le iba a pedir que le pague su pasaje si el muchacho gana. Mira, pero qué atrevida Karen. Ella por lo menos quiere asegurar su pasaje entonces. Bueno, vamos por la primera frutita. Un minuto y treinta y cinco segundos. Tenés mucho tiempo, Karen. Diez frutas por lo menos quiero que me emboques. No tocar las manos, con las manos. No tocar con las manos. Chao, 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 chao. No tocar con las manos. Manos no, manos no, manos no. Ahí está. Ahí se puede para acomodar todo bien. El resto ya... Ah, gustito. Tocar con las manos. Vamos bien. Qué guapa. Un minuto y diez. Tenés mucho tiempo, Karen. Vamos que... Ahí podés acomodar. Ahí. Ahí salimos sin las manos. Pero al salir dijimos que puede usar las manos. para atascarse o para acomodar. Ahora después ya no. 50 segundos. Ahí. A ver, acomodan el suelo, Karen. No, está mal. Ese no vale para ti. A ver, dale. Vamos al suelo. Directamente. Pasa que la mano puede tocar solamente el piso. Ahí está. Vamos. 30 segundos, Karen. Vamos, vamos. Ahí está. Bueno, este sí sirve. Elante... No me acomode con las manos. Las manos solas. Con las manos. Las manos solamente de apoyo, Karen, al piso. No, no vale. Mirá cuánto es que me tiene. Ahí tenés. Diez segundos. Dale que llegás, Karen. Vamos. Ahí está. Llegás, Karen. Vamos. Tenés cinco, cuatro, tres, dos, uno. Tiempo. Tiempo, Karen. Te quiero dar salto. ¿Sabes por qué le decía? Bueno, uno me confirma producción que no vale. Uno, dos. Lástima. Tres, cuatro, cinco. Y mirá, tenía empate. Tenía un empate, pero lastimosamente una de las frutas te descontaron porque acomodaste con las manos ya una vez parada. Gloria. Gloria. ¡Se murió! ¿Eh, Gloria? Así también era la de la cucharita. ¡Nos vamos! Ahí vamos por la primera fruta. Yo la veo muy tranquila, doña Gloria. Tiembla, Julio. Doña Gloria, ¿ha visto usted a Manuel? La veo muy bien. Tiene buen ritmo. Buen agarre también. Ahí se nota que estuvo practicando en la casa. ¡Ay, ay, ay, doña Gloria! Entra tus pomelos, no se escapen. Vamos. Vamos, doña Gloria. Tenés un montón de tiempo. Un minuto con 30 segundos. Vamos por eso. 500 mil guaraníes. Vamos, doña Gloria, un minuto 20. Para que vean cómo la gente viene acá, aparte de divertirse con nosotros, por ahí, ¿eh? Por ahí se lleva el guito, soluciona algunos de sus problemas. Julio seguro tiene también algunas cuentas que pagar. Ahí qué bien vendría eso. Vamos por el cuarto, atención. Ay, déjenme contar, compañero, que yo quería sorprenderme al final. Un minuto justito. Tenés un montón y ya la veo poner ahí. Muy bien, muy bien, ese movimiento pélvico. Ay, ay, ay. Estamos empatados, compañeros. Vamos por el coco. 43 segundos restantes, doña Gloria. Hasta el momento comparte premio con Julio. Bueno, ahí está. Está llevando en la delantera. Metemos una más, por lo menos, de llapa, doña Gloria. Vamos por los pomelos. Que no salten los pomelos. 30 segundos restantes. Vamos. Que no se escapen los pomelos. Qué feliz. Qué feliz estoy. Epa, eso vale. Eso vale el apoyo ahí por el neumático. Eso vale. Igual. Estábamos en la seta. Vení, vení acá, doña Gloria. Te ha ganado. 14, pero vení acá, vamos a contar juntas. Vení, vení, vení. Le queda tiempo, pero me pareció ver ya. A ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y ya estamos empatados con Julio. Sí, señora. Pero tenemos seis y tenemos siete. Así que, doña Gloria, vamos. Doña Gloria, 500 mil guaraníes. Y qué, no sé, compañero, no sé qué le pasa, pero vení, vení por acá, porque estamos acá en el medio. Qué contenta me pone a entregar este premio. Felicidad, doña Gloria. Y gracias a ustedes, si quiere, a vivir las tardes. Yo solamente quiero bailar.